Bitcoin mantiene la tendencia bajista, habiendo formado un cambio que condiciona claramente la dirección en el corto plazo, mientras las oportunidades de trading incrementan en activos como el oro o el SP500. En el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de última hora de Bitcoin, hablaré de las distintas oportunidades de trading que tenemos y haré también un análisis del SP500, el oro y el euro dólar. Bueno, a partir de ahora en los vídeos, además de traer la última hora de Bitcoin, noticias de última hora, calendario económico e ideas de trading, voy a incluir el análisis también de activos como el SP500, el oro o el euro dólar, para tener una actualización mucho más global de la última hora del mercado. Si se os ocurre algún otro activo que os gustaría que añadiera o alguno que os gustaría que quitara para incluir otro, me lo ponéis abajo en los comentarios. Entonces, empezando y yendo ya directamente con el calendario económico, el interés del día de hoy en cuanto a calendario económico se centra en varios datos de segunda línea referentes a PIB. Hemos visto ya varios procedentes de la zona euro y nos falta ver únicamente el de Canadá, ya situándose en la apertura de Nueva York. Además, escucharemos varios funcionarios del Banco de Inglaterra, aquí lo tenéis, hablando sobre la política monetaria del propio país y la confianza del consumidor en Estados Unidos ya a última hora de la sesión, dato que mide el nivel de confianza de los consumidores en la actividad económica. Es un indicador que realmente puede predecir el gasto de los consumidores que, por si no lo sabéis, es parte importante del total de la actividad económica de un país, en este caso Estados Unidos. Las lecturas superiores al dato estimado apuntan un consumo más optimista y las lecturas inferiores apuntan a un consumo más pesimista. Las empresas más relevantes que darán a conocer sus resultados para el cuarto trimestre del año 2022 en Estados Unidos van a ser Monster, HP y Berisic. Todas y cada una de ellas presentan justo antes de la apertura del mercado. Entonces, empezando ya con las noticias de última hora, empezaremos con malas noticias para Binance y es que Coinbase suspenderá el comercio de Binance USD, es decir, BUSD, la moneda estable de Binance, a partir del 13 de marzo porque la moneda no cumple con sus estándares de cotización. La suspensión afecta a Coinbase.com, Coinbase Pro, Coinbase Exchange y Coinbase Prime, todas las diferentes modalidades que alberga Coinbase y, como digo, va a hacerse efectiva a partir del próximo 13 de marzo. ¿Hasta qué punto Coinbase lo hace pensando en el usuario? ¿Hasta qué punto la SEC busca proteger al inversor? Lo que deberías estar preguntándote es ¿hasta qué punto tú le importas a todas estas empresas e instituciones? La verdad es que, igual que Binance actuó como actuó con FTX, con mayor o menor razón, pero todos vimos cómo actuó, ahora Coinbase parece estar haciendo lo mismo. Coinbase tiene su propia moneda estable y es un exchange, igual que lo es Binance. No digo, evidentemente, que Binance lo haga todo bien y que sea un complot contra ellos, pero lo que sí que te puedo asegurar es que tú, yo, tu primo, tu prima y tu pareja no les importamos nada, ni a Binance, ni a Coinbase, ni a la SEC, ni a nadie. Así que deja de buscar culpables, no hay ni buenos ni malos, o bueno, mejor dicho, no hay nadie bueno en esta historia, ¿ok? Dejamos de lado Binance, pero no nos vamos muy lejos de la SEC y es que también le ha caído un palo a Robinhood, el cual en la presentación anual de ayer, lunes, comentó que había recibido una citación por su negocio de criptomonedas. Robinhood, para quien no lo sepa, ofrece muchos otros servicios, pero dicha citación se refería específicamente al listado de criptomonedas. Ya han reconocido públicamente que la acción legal de la SEC podría llevar a cabo el cese de las transacciones de activos digitales en su propia plataforma, en Robinhood, como parte de su lista requerida de riesgos para su negocio. Recordad, Robinhood tampoco es que sea un ángel. La SEC ya acusó a Robinhood en el año 2020 por engañar a los clientes sobre las fuentes de ingresos. Robinhood acordó en esa época pagar 65 millones para resolver esos cargos y que se quedara allí. Además, también recibió una multa de 30 millones en agosto como parte de un acuerdo con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, por supuestamente no cumplir con las normas contra el lavado de dinero y la normativa de ciberseguridad. Así que ni unos son tan buenos ni otros son tan malos, como podéis comprobar. Fijaros cómo Hola Hong Kong es la nueva campaña promocional lanzada desde el gobierno de la propia región, a través de la cual buscan atraer de vuelta a los turistas y empresas que evidentemente se han alejado de la antigua colonia británica a través de las restricciones por COVID. Hong Kong va a abandonar su mandato de mascarillas del COVID-19 este justo martes, más de tres años después de que se impusieran por primera vez las estrictas reglas en el centro financiero. Recordad que el año pasado ya empezaron a deshacer sus reglas de política cero COVID, pero el uso de mascarillas se había mantenido constante hasta ahora. Cerramos aquí el apartado de noticias y antes de hablar de Bitcoin, antes de hablar del SP500, del oro, del euro dólar, vamos a comentar un par de temas relacionados con el trading y es que como podéis comprobar, antes de nada hacer referencia a lo que comentamos referente al gas natural. Fijaros cómo después de haber comentado esta buena oportunidad en la que estábamos y estamos, es más ahora tiene mucha mejor pinta, fijaros cómo ha dado un pequeño movimiento bajista y un retroceso alcista. En este punto el patrón, ahora veremos lo que significa, pero ya se ha situado claramente por encima de este nivel de los 2,50 aproximadamente, lo que hace referencia a los máximos anteriores. En este sentido, si somos capaces de mantener tanto esta estructura como la media móvil de 20 diaria, sin ningún problema podemos atacar niveles como los del 3,40, 3,50, ya que hacen referencia a la media móvil de 50 diaria. Fijaros cómo este patrón que estamos viendo de caída y retroceso en gráfico diario no representa otra disposición que una low test enorme en gráfico mensual, rechazando todos estos niveles de 2, 2,10, 2,20, formando una clara zona de soporte después de una clara sobreventa, patrón de reversión. Todas las especulaciones, podríamos decirlo, apuntan a que los próximos dos o tres meses pueden ser alcistas en el gas natural. Igualmente, ni mucho menos un consejo de inversión, solo que destacar esa disposición que cada vez tiene mejor pinta. Cambiando de ideas, fijaros, os voy a presentar por aquí Jets. No sé si ya hemos hablado de ella, es un ETF que hace ponderación respecto a las aerolíneas. Fijaros, el gráfico semanal es literalmente perfecto, es literalmente lo que esperas de un gráfico de reversión, no solo una figura de hombro o cabeza hombro invertido en este caso, sino que máximos y mínimos crecientes. Ya hemos hecho mínimos crecientes y máximos crecientes, con lo cual el cambio de tendencia ya está seteado, ya hemos pasado de una tendencia bajista a una clara posibilidad de tendencia alcista. Impulso, pullback, impulso, pullback. Hemos dejado de hacer máximos y mínimos decrecientes para hacer máximos y mínimos crecientes. Y del mismo modo que en algún momento empezamos a hacer máximos y mínimos crecientes y luego pasamos a máximos y mínimos decrecientes, pues ahora estamos justamente en este giro. Podríamos estar perfectamente en este punto de aquí o en este punto de aquí, donde, como podéis comprobar, siguió la tendencia en una dirección bajista, lo que podría significar lo opuesto en esta situación. No es momento de entrar, al menos yo no voy a entrar, no lo estoy recomendando a nadie, quiero dejarlo esto claro. Voy a esperar un poquito más este desarrollo bajista en gráfico diario y que se inicie en las primeras rupturas horarias. Por ejemplo, de esta clara diagonal tenemos el primer impulso, pullback y continuación, con lo cual ahora vendríamos a por la onda número 3, la cual suele ser la onda más larga. Finalmente, y lo comentaremos ahora en el apartado del SP500. Me está gustando cada vez más este patrón del SP500. Se puede ver sin ningún problema como una falsa ruptura o como una ruptura pullback y continuación. Estoy un poco a caballo de ello. Yo cuando dudo de la temporalidad grande, porque no es del todo clara, como por ejemplo en Jets, que es literalmente clarísima, o sea, no hay ningún tipo de duda. El SP500 lo puedes ver de dos formas, como una falsa ruptura, desaceleración y para abajo, o como una ruptura pullback y continuación. ¿Qué es lo que hago? Seteo condiciones de entrada. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues claras rupturas alcistas en otras temporalidades. En gráfico diario no tenemos mucha referencia, pero sí que la tenemos en gráfico de una hora, con lo cual este patrón, que ahora hablaremos de ello en el análisis del SP500, puede significar un hombro de cabeza a hombro, puede significar muchas cosas o algo que aún no sabemos. Imaginaos que ahora se pone a hacer una especie de canal o una especie de cuña, qué sé yo, pueden ser muchas cosas. Independientemente de ello, significa freno. Si del freno podemos formar rupturas, podemos pasar sin problema a la continuación o al giro, y si pasamos al giro, pasaremos de un movimiento bajista, freno, giro a uno alcista. Con lo cual, es un poco las condiciones que comento. Igualmente, ahora lo hablamos en el análisis del SP500. Hablando de Bitcoin, fijaros cómo seguimos marcando clara tendencia bajista en Bitcoin. Lo vemos en este gráfico de cuatro horas, de una hora, formando máximos y mínimos decrecientes. Ayer, justamente, comentamos la posibilidad de poder formar un impulso. Aquí lo tenemos. Un pullback y una hipotética continuación. Sobre todo, si respetábamos esta zona de soporte horario. El nivel de los 23.200, que no solo es un soporte que se ha formado aquí de manera improvisada en gráfico horario, sino que también representa los máximos anteriores. Con lo cual, comentamos, vale, la tendencia es claramente bajista por los máximos y los mínimos decrecientes, pero hay la posibilidad de que si se respeta impulso pullback esta zona de soporte, sí que es cierto que podemos cambiar la tendencia en el más corto plazo. Ahora, justamente, estamos en esa zona de soporte, pero fijaros qué es lo que venimos de hacer. Y venimos de hacer una high test en cuatro horas. Esto es una vela de reversión. Por lo que, realmente, ahora mismo, después de formar una high test, que no solo es una vela de reversión, sino que está rechazando la media móvil de 50 de cuatro horas, zona de soporte o resistencia, en este caso dinámico. También la zona de los 23.800, el anterior super soporte, que lo teníamos aquí comentado. Ahora, super resistencia, pues no solo es una high test, sino que está rechazando niveles, con lo que, sinceramente, lo que espero que pase para las próximas horas es romper este nivel de aquí, el de los 23.200, que hemos comentado anteriormente, y que se siga con esa dirección bajista, con esa tendencia bajista, hasta los mínimos anteriores. Es decir, 22.700, 22.600, que representa también no solo este doble suelo que vimos aquí, sino también los toques en esta parte de soporte tan importante que tenemos anteriormente. Hace no demasiados días teníamos o estábamos como encallados en esta especie de soporte, en esta especie de rango. El precio ha hecho una dilatación por abajo, ha hecho una dilatación por arriba y vuelve a estar nuevamente encallado en estos niveles. Todo lo que no sea, y esto es así, realmente, a ver, voy a quitar esto de aquí, todo lo que no sea buscar la parte inferior, la parte de los 22.600, 22.700, es alterar un patrón técnico, con lo cual podemos entrar en un periodo de distribución, de alta volatilidad o de dificultades a la hora de predecir. Además, como digo, venimos de rechazar la parte superior del canal. Es decir, no solo se junta la tendencia bajista en la que estamos, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, sino que además uno de estos pullbacks lo que ha hecho es rechazar el mínimo anterior y la parte superior de un canal. Y cuando tú tienes un canal, lo que haces es vender arriba y comprar abajo, con lo cual lo que podemos esperar es que desde arriba busquemos la parte inferior. Todo lo que no sea, como digo, el análisis técnico es este, ¿vale? Es este el análisis técnico y las probabilidades son estas. Todo lo que no sea cumplir esto significa, pues, que se está alterando la probabilidad. Al final es una probabilidad, no tenemos un porcentaje exacto y no es un 100% ni mucho menos, con lo cual no siempre puedes tener la razón en este sentido. Con lo cual, todo lo que no sea seguir el análisis técnico y las probabilidades en este caso significa, pues, que yo qué sé, pues el patrón puede ser otro, puede ser un rango, puede ser lo que sea, no tengo ni idea. Entonces, dejando de lado Bitcoin, vamos a pasar a por el SP500. Como hemos comentado, voy a darle una oportunidad en la ruptura al SP500 en esta especie de patrón, ya que está formando un claro agotamiento bajista. Es cierto que, pues, existe la posibilidad que no se respete esta hipotética figura de hombro-cabeza-hombro, ¿veis? Hombro-cabeza-hombro, que esto sea otra figura, que esto sea lo que sea, no tengo ni idea. Pero estamos viendo claras divergencias alcistas en MACD. Fijaros cómo, aquí tenemos el MACD, lo estáis viendo bien, y, pues bueno, hemos estado cayendo desde hace mucho tiempo en el SP500. Desde aquí, mientras seguíamos cayendo, fijaros qué es lo que estaba haciendo MACD. El precio máximos y mínimos decrecientes y el MACD máximos y mínimos crecientes. Con lo cual, tenemos una divergencia alcista, que aunque muchas veces se alarga, si el precio cae, por ejemplo, si el SP500 cae, pero la divergencia sigue exagerándose, me sirve igual, porque ya estamos dentro de esa dinámica de reversión. Independientemente de lo que pase hoy, el patrón es de agotamiento. Tanto en gráfico horario, como podéis comprobar, agotamiento. Fijaros la diferencia entre esto. Impulso, pullback, impulso, pullback, a esto. Un pullback bastante raro, una caída bastante justa, una subida hasta casi los máximos anteriores, una caída que le está costando. Tanto en gráfico diario, o sea, tanto en gráfico de horario, como en gráfico diario. Fijaros, aquí lo tenemos igual. Fijaros la diferencia entre esto de aquí, dirección, y esto de aquí, agotamiento. Entre esto de aquí, dirección, y esto de aquí, agotamiento. Y después del agotamiento, si se forman rupturas, vienen los giros. Y si tú estás cayendo y giras, te pones a subir. En este caso, estamos cayendo, estamos viendo un agotamiento, y si se alarga este agotamiento o si se forman rupturas, pasaremos de caer a girar. Y después de caer, el giro es alcista, ¿no? No sería nada raro venir a buscar este nivel de aquí, el nivel de los 3900, que fijaros qué es lo que representa. Primero, número redondo, que normalmente los 3900 los 4000, los 4100, pues actúan como más, son mucho más visuales que los 3900, 54.85, ¿vale? 3900, número redondo. Punto número uno. Punto número dos, zona de soporte horizontal. Fijaros este nivel, cómo lo hemos respetado tantas y tantas ocasiones desde hace semanas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve toques respetando ese nivel. Seguimos con los temas. Fijaros cómo tenemos la zona diagonal de soporte, desde el inicio de todo el mercado bajista. Pero es que no solo eso, sino que también tenemos las zonas dinámicas, como por ejemplo medias móviles, la de 50 diaria, la de 200 diaria, etcétera, etcétera. La de 50 semanal. Tenemos un montón de niveles, con lo cual no sería raro venir a buscar este nivel de aquí, exagerando esa divergencia en MACD que hemos comentado en cuatro horas para buscar una posible entrada. Cambiando, vamos a por el oro. Fijaros cómo el oro ha confirmado rupturas y está haciendo un pullback enorme por encima de niveles de soporte, además de las medias móviles. Este nivel de los 1800 en el oro, también un nivel muy representativo en el oro, un nivel que es un número redondo, que implicó hace no demasiados años los máximos históricos anteriores, pues está formando un pullback por encima de esos niveles. El price action, o acción del precio, es claramente alcista para el largo plazo. Ha dejado de hacer máximos y mínimos decrecientes. A ver, perdonad. Ha dejado de hacer máximos y mínimos decrecientes. Pam, 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 pam. Hacer todo lo opuesto y está haciendo un pullback por encima de todos esos máximos y niveles de resistencia, con lo cual es increíblemente alcista. Evidentemente me falta algo. Igual que hemos comentado en el SP500, que estábamos viendo un patrón de desgaste, me falta ese patrón en el oro, ¿vale? Me falta ese patrón. Estamos literalmente cayendo. Pese a la buena señal en gráfico mensual y sobre todo en semanal, en temporalidades bajas está cayendo. O sea que hay que dejarlo caer, que deje de caer. Y entonces empezamos a buscar y empezamos a valorar una entrada. Pero por muy buena pinta que tenga las temporalidades grandes, ¿quién no te dice que en gráfico diario o en gráfico de cuatro horas podemos seguir haciendo así? ¿Y en qué momento entras si no hay ningún giro? ¿Vale? Pues hay que dejarlo caer y entonces valorar la próxima entrada. Pero sí que es cierto que de cara a los próximos 12 meses tendremos una buenísima rentabilidad en el oro prácticamente seguro, porque este patrón semanal es realmente alcista y pues bueno, evidentemente hasta que no veamos un giro no podemos especular con nada más que con un buen price action inicial, pero si se formara un giro por estos niveles, la entrada de esta forma entra en el momento que gire, stop loss por debajo y pues continuación ya cada uno que elija, pero realmente solo hasta máximos históricos tendríamos un por cinco, lo cual es una barbaridad en este sentido y pues tiene muy buena pinta en cuanto a oportunidades. Euro dólar, que no os lo he comentado, por cierto, pero tengo una entrada de esta mañana en el euro dólar. Justamente he ejecutado la entrada esta mañana. Bueno, fijaros cómo está tirando. En un primer momento tenía puesto un take profit en estos niveles de aquí, en 1,06. No lo he acabado ejecutando porque ha tirado, ha tirado, ha tirado. Las noticias en Europa han sido positivas, con lo cual ha aumentado ese momentum alcista y pues bueno, la verdad que lo que creo que voy a hacer es ajustar de forma agresiva con la media móvil de dos minutos y pues bueno, en el caso de que se forme un patrón de giro, de agotamiento, que se rompa la media móvil de dos minutos, saldré. Pero realmente el patrón del euro dólar a corto plazo era muy, muy claro, muy sencillo de operar. Un impulso, un pullback, una continuación, patrón de hombro, cabeza a hombro, doble suelo en este punto de aquí. Es decir, todo para entrar y ya está, y callarte, meter el trade y callarte y dejar que tire para arriba y fuera. Pues bueno, ha salido en este caso literalmente de una para arriba. Vamos a ajustar de forma más agresiva durante la mañana, luego lo comento. Entonces, igualmente, en cuanto a análisis técnico del euro dólar, el dólar está increíblemente alcista, lo puedes comprobar cogiendo el gráfico del DXY, pues el euro dólar puede significar todo lo contrario. Estamos en una zona súper importante resistencia mensual y formando una envolvente bajista en gráfico mensual. Pero, como comentaba antes, necesito ver un patrón de giro, ya que de momento no he visto nada. Esto puede significar dos cosas, sin ningún problema. Un rechazo de esta resistencia y medias móviles, o, sin ningún problema, podría significar en gráfico semanal, un impulso, un pullback y una continuación. ¿Qué es lo que estipula que es cada cosa? Pues bueno, ver un patrón o un giro que te indique y te decante las probabilidades. En cuanto al más corto plazo, fijaros cómo en gráfico diario hemos hecho justamente el día de ayer una envolvente alcista en zona de soporte, nivel de 1,051, 052 aproximadamente. ¿Qué es lo que espero? Pues que los próximos dos o tres días sean alcistas y ataquemos sin problema los 1,06. Por ese motivo también no he cerrado rápidamente el trade en el euro dólar, sino que voy a ser un poquito más permisivo. Pero es lo que espero para los próximos dos o tres días. Envolvente alcista en zona de soporte, doble suelo, con lo cual es un patrón alcista. También, como mínimo, atacar 1,067 en el corto plazo para el euro dólar. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con un amigo, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.